Maluma es el cantante hot del momento, prueba de ello es que varios intérpretes internacionales han hecho duetos con él, Ricky Martin, Shakira, Mark Antony y la lista sigue creciendo sin embargo, hay una estrella que no desea hacer una colaboración con él, Selena Gomez. Esta situación no surgió de la nada, pues en una ocasión Maluma manifestó durante una entrevista con Billboard su deseo de grabar una canción con la ex estrella de Disney. Sería un sueño, sería lindísimo trabajar con ella. Ella es una inspiración, es un ejemplo. Sería un honor compartir una canción con ella por su parte. Gomez, había estado evitando la pregunta sobre este tema, sin embargo en la reciente promoción de su nueva película Hotel Transylvania 3 Summer Vacation, tuvo que contestar ante el insistente cuestionamiento. Me encantaría colaborar con Maluma, es solo que las mujeres son muy importantes para mí y no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas, dijo la cantante de 25 años durante una entrevista con Clever TV. Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento del empoderamiento de las mujeres. Es importante decir que esta no es la primera vez que le hacen notar a Maluma que la letra de sus canciones son ofensivas para la mujer, pues cuando el colombiano lanzó su éxito 4 Babys le llovieron muchas críticas, e incluso varios activistas hicieron un llamado a cancelar sus conciertos.